Bueno, en la película Adiós, tú estás en Libertad Provisional, entonces sales por el día, entras por la noche y las visitas te las tienen que hacer en una cabina de este tipo. Y vente aquí y te explico el juego, es un juego muy divertido. Ah, bueno, nos lo va a presentar Marrón. Muy sencillito, ¿vale? Cerrar la puerta que se escapa el gato. Sí, hace virují. Qué frío, ¿eh? Antes estaba esperando allí y se me han quedado los pezones para colgar chaquetas. Bien, como os decía, tenéis cada uno de vosotros unos cascos que os vais a colocar donde hay ruido rosa. No vais a escuchar absolutamente nada. Y después cada uno de vosotros tenéis tarjetas, por turnos vais a leerle una frase que viene en la tarjeta al otro y el otro tiene que adivinarlo simplemente leyendo los labios. ¿De acuerdo? Comprueba que el volumen de Mario esté alto, que este es capaz de hacer trampa. A ver, háblame. Háblame, ¿me oyes? No se te oye nada. En mi vida he hecho trampa. ¿En tu vida has hecho trampa? ¿Cuál de los dos quiere empezar leyendo? ¿Empieza leyendo tú y yo adivino? Venga, venga. ¿Vale? No, no, pero tú también te lo pones. ¿Ah, todo el rato? Sí, sí. Ahora ya. Es horrible esto. Tengo... Perfecto. Los co... Iba... A ver, a ver. Ya, ya. Tengo los cajones llenos de jerseys. Tengo... 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 Los cajones... Allá va. Llenos de jerseys. Tengo los... Tengo los cajones... Muy bien, bien, bien. Bien, bien. Llenos... 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 Tengo los cajones lejos de ti. Tengo los cajones llenos de jerseys. De jerseys. De achís. Adiós. Adiós. Tengo los cajones a dos metros de ti. Adiós. Tengo... Adiós. A dos. No. Adiós. 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 Es... Adiós, ¿qué? Un peliculón. Un... Adiós. Adiós. Es... Es... Un peliculón. Un melón. Peliculón. Un pelucón. Peliculón. Adiós es un peliculón. Qué bonito. Cómo chocas. Esa vez. No, era otra. Pero bueno, no. Te ha obligado a decir esa, pero la has dicho bien. No me estás entendiendo. Es que no me he enterado. La habéis cambiado. No, la he cambiado en la media. A medio de todo. Pero bueno, pero la tía, tío. Venga, ahora te toca el... Ahora yo. Ahora yo. Es que es muy molesto. Pero muy molesto, ¿eh? Vale, vale. Así es el ruido rosa. A ver, que va... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gustan... Me gusta... Cuando en el baño... Me gustan cuando me baño... Casi, casi, más o menos. Me gusta... Cuando en el baño... Me gusta cuando estoy en el baño... Sí. Huele a laca. Huele a caca. Sí, sí. Huele a laca. El sabor del aire. Huele a rata. A caca. No, no. Me gusta cuando estoy en el baño... Laca, laca. Caca. Y huele a caca. No, no es caca. Laca, laca. Laca, laca. Laca, laca. Laca. Me gusta. Laca. Me gusta. Me gusta. No lo sé, no lo sé. Me gusta. Me gusta. Cuando en el baño... Cuando voy al baño... Muy bien. Cuando en el baño... Huele... Huele... A laca. A caca. Que no, que no. La última. Repite la última. Laca. ¿Eh? Vamos a traer un bucle eterno. Laca. Laca. Caca. Laca. Caña. Caca, no lo sé qué dices. Grabar esto que es en bucle. Laca, caca. El sol le falta la última. Me gusta cuando en el baño... Huele a... Laca. Laca. La... La... ¿En serio? Lata. No. Lata, nata, nata. No. Lata. Me gusta cuando en el baño... Huele a... Laca. Me gusta cuando en el baño... Huele a nata. Vamos a cortar. A ver, quítalo los cacos un momento. ¿Qué decías? Habéis pasado... Dile la frase. ¿Qué has dicho? ¿Pero qué has dicho? Me gusta cuando en el baño huele a caca. Claro. Ha dicho caca, ha dicho nata. Vale, es que era difícil. Me gusta cuando en el baño huele a laca. A la laca. Nos faltaba solo la última. Ahí está. La última. Se quedaba muy bien. Qué pena. Haríamos más, pero nos tenemos que despedir. Aquí os quedáis. Qué pena. No, no, vamos a despedirnos como Dios manda. Diciendo el nombre de la peli. Claro. Adiós. Diciendo el nombre de la peli. Adiós. Mario. Adiós. Aunque será hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias.